Música 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 No puedo romper mi corazón, no puedo romper, se lo doy entero, que me doy su bodaña. No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper. ¿Cómo viste Santa Lucía? ¡Vamos! ¡Adiós! Es que me he venido, que me he venido, que me he venido. Es que me he venido, que me he venido, que me he venido, que me he venido. No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper.